La Red de Periodismo Humano es una alianza entre ocho medios de América Latina que compartimos nuestras mejores historias de periodismo humano y las ponemos a disposición de la red para que el resto de los medios pueda republicarlas y así amplificar su alcance y amplificar su impacto. Son historias que atraviesan fronteras porque compartimos desafíos en torno a la crisis climática, la igualdad de género o la inclusión social. De esta manera, invitamos a todas nuestras audiencias a tener un mejor panorama, un mejor entendimiento de los problemas y las soluciones que nos atraviesan como sociedad. Hola, yo soy Manuela de la revista 070 desde Colombia. A nosotros nos place un montón ser parte de la Red de Periodismo Humano porque entre los países que la conformamos, no solo compartimos una problemática y un contexto social, sino que entre los medios que hacemos parte de la red compartimos a sí mismo una mirada y un punto de vista y una forma de hacer periodismo. Así que todas y todos muy invitados a leer toda esta investigación. Hola, yo soy Ernesto Oroche, soy codirector del portal Lado B, un portal que se produce en México. Y en el portal nos ha hecho muy felices ser parte de la Red de Periodismo Humano porque eso permitirá que las historias que hemos producido sean conocidas por una audiencia latinoamericana. Hola, soy Isabela Ponce, directora editorial de GK. Y para nosotros es muy importante ser parte de la Red de Periodismo Humano para que las historias que importan tengan más alcance. Hola, mi nombre es Erick Lezama, soy periodista y editor de la web de La Vida de Nos. Formar parte de la Red de Periodismo Humano ha sido una oportunidad muy importante porque nos ha permitido ampliar el alcance de nuestras historias, compartir en otras audiencias nuestro modo de contar y compartir elementos que ayudan a la comprensión de lo que ocurre en la Venezuela de estos tiempos, que es nuestro foco de trabajo. Hola, soy Fabiola Torres, periodista y directora de Salud con Lupa. Para nosotros es importante integrar la Red de Periodismo Humano porque es una comunidad de medios que busca historias más cercanas a la gente, más empáticas y con una verdadera vocación de servicio. Hola, soy Ana Lidia García, editora del Toque. Estoy muy contenta porque podamos pertenecer a esta Red de Periodismo Humano y por supuesto que invito a los lectores de los medios latinoamericanos a que se acerquen a las historias cubanas. Y bueno, para nosotros es una gran oportunidad de mostrar a nuestras audiencias estas historias que aunque lejanas, geográficamente, están muy cercanas o son muy cercanas por los conflictos y las soluciones que cuentan. Hola, soy Victoria Rivas, editora de comunidades del medio chileno Mi Voz y para nosotros es un orgullo ser parte de la Red de Periodismo Humano justamente porque va en línea con el trabajo que desarrollamos en Mi Voz. Nuestro medio tiene especial foco en regiones y en relevar realidades locales. Contamos con una comunidad de corresponsales a lo largo de todo el país con presencia en todas las regiones de Chile. Para nosotros es muy importante y creemos firmemente que buenas conversaciones derivan en buenos futuros. Así que estamos, por supuesto, muy entusiasmados de ser parte de esta Red y de aunar criterios y contenidos a lo largo de Latinoamérica.